Confía en mí, cámbialo todo, cambia el cielo por el mar, para volar en la tierra y en el aire chapotear con... Eh, pero ¿ya estás aquí? Bueno, si ya estás aquí, bienvenidos a La Casa de Yuli. Esta es mi casa, tu casa y la casa de todos. Si no estás suscrito, que espera para suscribirte a mi canal, recuerda que esta es La Casa de Yuli. Y ya estamos aquí nuevamente en La Casita de Yuli y estoy súper contenta porque tengo unos invitados especiales. La Casa de Yuli se llenó de lujo con dos grandes artistas. Aquí tengo a Yasser Domínguez y a Ana Fernanda, una excelentísima bailarina también. Qué rico que estén aquí conmigo y a ustedes, mi amor. Yo estoy feliz y espero que se sientan muy cómodos. Así que se pueden acomodar, sin ningún problema se pueden acomodar. Sí, te lo puedes quitar, quítate los zapatos, vamos a ponerlo por allá. Ana, Yasser, mi amor, el público está muy deseoso de conocerte, de conocer a la persona, de conocer qué hay detrás de este excelente bailarín. Qué hay detrás. Quiero que me hables un poquito de tu guantánamo querido y tu relación con Alfredo Velázquez. Háblame un poquitico de eso. Bueno, yo desde chiquitico siempre me interesó la danza. Primero quería ser músico, pero nada, me iba a arreglar mucho movimiento cultural. Y lo que me interesaba en verdad era que entró a una academia y en esa academia me proponen hacer las pruebas para entrar a la escuela, ¿no? A la escuela de danza, a la IVA. Sí. Y yo, en el transcurso del tiempo, voy cambiando de maestros. Gretel, Lisandra. Y en el último año tuvimos la suerte de que el maestro Alfredo Velázquez. Sí, para descansar. Para descansar. Fuera el tutor nuestro. Y entonces, él siempre puso todo el empeño, no solo en un bailarín, sino en todo el grupo. Y gracias a eso, aprobamos el paso nivel. La mayoría de los varones, por desgracia, la hembra de las mujeres solo aprobó una sola. Y ahí él comienza la carrera. Oye, ese grupito es un grupito fuerte. Ustedes vienen juntos, es un grupito ahí que viene dando guerra. Viene dando guerra. Yo, Jao, Julio César, Eliel, Michael, Javi. Javi, querido Javi. Y yo. Y Dianely, que era la otra muchacha. Dianely. Dianely, que ahora está de viaje por allá por Dubái y está bailando por allá también por Dubái. Qué rico. Un grupo fuerte, un grupo fuerte, pero con tremenda energía. Me encanta. Éramos muy hundidos. De hecho, somos súper hundidos. Pero acá, quiero que me cuenten un poquitico, ya que ese grupo era tan rebelde. Cuéntame un poquitico, y así nos enteramos, Ana Fernanda, porque tenemos que enterarnos de todo y que el público también sepa todo. Cuéntame un poquitico que esas clases de composición que ustedes daban, me dijeron que eran un poco complicadas esas clases porque se llamaban algo de, ¿cómo se llamaban? Impresión. Impresióname. Una clase de composición que se llamaba Impresióname. Imagínate nada más y nada menos a bailarines contemporáneos. ¿Qué ustedes creen, muchachos? Lo que se bombaba en aquella clase era Candela. Háblemos un poquitico de eso. Ahí hubo muchas cosas, muchas cosas. La gente no sabía qué hacer. Eso fue Rolando y llega, el maestro fue Rolando y ahí nos dice, Bueno, muchachos, la clase de hoy es, tienen que impresionarme. Mis dos cosas. Un hombre de caballera, el otro lo escupió, el otro tiró un billete para el piso, pero yo no sabía qué hacer. ¿Qué hiciste tú? Estoy loca para saber qué hiciste tú. Bueno, yo visualicé una estatua que había en la escuela, que era como una mona, con los brazos así, y ahí yo dije, bueno, esto es lo que tengo para ti. Me quité la ropa, la tuve todo el mundo y todo el mundo, ¡guau! Tú sí, se aprendiste de verla. Te lo acosté. Espectacular. Estuve ahí a... No, ya, gracias, ya. Dios mío, verdad que era un grupo fuerte, muy atrevido. Era muy creativo y muy atrevidos. Siempre estábamos haciendo cosas, siempre, siempre. Ve acá, yo miro a mi chiquito para irme llevando más a menos por lo que tienes. ¿Tú tienes alguna influencia del reggae? Porque veo que tu look es un poco así, un poco... de Jamaica, háblame un poquitito si esta influencia, la influencia de la música de Jamaica, en Guantánamo, que es un poco fuerte, en Guantánamo hay Santiago. Claro, en Guantánamo la influencia musical fue súper... ¿Cómo se dice? Bueno, tenía música de todos lados. De Estados Unidos, porque teníamos la base naval cerca, y de Jamaica, y entonces en Guantánamo había movimientos rastas. Y uno me interesaba eso, pero lo veía, ¿no? Sí. Convivía con eso. Tenía familiares rastas, tengo familiares rastas. Ah, mira. Y un viaje así a la escuela, estábamos viendo videos, y de momento parece un video de danza contemporánea de Cuba. Y el primero talante así era un mes de grado. Y ahí yo dije, ay, yo quiero ser como él. ¿De verdad? Y nada, pues, empecé a dejar crecer el pelo largo, me pelaban en la escuela cuando aquí no se puede tener el pelo largo. Bueno, está bien. Aproveé, terminé mi casa en mi bebé, dejé mi pelo largo, y entrando han salido a mí de la iglesia. A ver, yo quiero hacerme los rastas. Y me dije, vale. Te permitió. Si te veo bien, esa será tu primera. Es increíble como los bailarines cuando son jóvenes, niños, Ana, tienen siempre una guía, ¿no? Tienen un patrón. Tú fuiste el patrón de muchos niños, ¿no? Como por ejemplo, como mi hijo. Ah, mira. Ha sido el patrón, sí. Él es, vaya, fanático a ti, a Julio. Es que este grupo ha marcado muchas, ha marcado a muchos adolescentes, a muchos jóvenes que están empezando en el mundo de la danza. Entonces, ven acá y algo que te haya... ¿Qué te ha pasado últimamente? Que sé que quiero que el público conozca. Algo llegó a tu vida para florecerla, para enriquecerte aún más como bailarín. Háblame de eso. Esa fue mi hija que crecía. ¡Ay, preciosa niña! Esa fue como el ángel que vio flotando, me cogí así, me levanté y me dijo, esto es lo que hay ahora. Y a partir de ahí, mi visión de la vida, de la danza, espiritual, material, todo empezó a cambiar, todo. Y ya no dependía de mí. Ya era para otra persona. Sí, 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 sí. Y nada, yo tuve la oportunidad de conocer a ella. Imagínate que yo no veo a mi hija todos los días. Y entonces yo vi aquí como parte de mi vida. Y dije, bueno, toda mi energía será para ella. Y cuando veía la borde, entonces era toda mi energía con la borde. Y la cogía y entonces venía con ella y le decía, vamos a hacer esto. Pero todo era inspirado en mí. Todo, todo. Cómo gateaba, cómo se tomaba la leche, como todo. Y cuántos años tiene la borde allá? Tienes 4 años. Tienes 4 años. Tienes que cuando sea adelante. La borde, bueno, ahora mismo está apuntando hacia varias direcciones. Y ella hace lo que se le ocurra. Canta, baila, tumba. Todo, todo. Tienes que llevar bien recio como ella jamás. Bueno, ya tú sabes. Yo no te llevo gracias. La llevas recio, que ella me lo dijo, que tú la llevas ahí. Sí, durísimo. A mí me gusta que ella sea lo más grande. Sí, pero él me ha hablado muy bien de ti y ha dicho que tú eres como, que tú eres una, vas a ser de esas bailarinas que vas a romper muchas cosas, vas a romper barreras, vas a romper con muchas mujeres. Ya lo estás así. Entonces, ah, y ven acá, ¿te estudias en la escuela de ballet? Sí, estudio en la escuela de ballet. Mi sueño era entrar a esa escuela. Me encanta. Sí, pero ahora estás haciendo también contemporáneo o qué haces? Porque contemporáneo me ayuda mucho a, me da muchas herramientas, a sentir mi cuerpo, saber moverme. Sí, oye. ¿Qué? Me ayuda a crear, a mirar con las frías que me gustan hacer, a veces me pongo a inventar con las frías, hago videos improvisando. Mira que bien. Un challenge. Un challenge. Un challenge. Un challenge. Y entonces, ¿pero vas a ser clásica o contemporánea? No tengo para ir a poder tener. Yo pienso que actualmente el bailarín necesita tener de todo un poco, porque eso te va a ayudar mucho en tu crecimiento. Creo que estás haciendo muy bien. Yo creo que cuando yo conozco a Anita, a ella le gusta mucho el ballet clásico. Sí. Era como, mi madre es maestra de ballet, me gusta el ballet y todo. Pero cuando yo la conozco, le empiezo a ver folclore. Y un día así me siento abogada y le digo, mira, yo quiero hacer, quiero montarle algo contemporáneo. Empezamos a trabajar y en un mes le monté una biografía que fue La Llorona. No, La Llorona, ese es uno de mis temas favoritos. Ay, me encanta. Se fue para Rancún y como dice el buen cubano, Rancún acabó. Arrasó con todo, con todo, todo era de ella. Y ahí, pues bueno, ellos llegaron cuando me dijeron, mira esto. Ya, no pude, no pude. Me sientes orgulloso, ¿no? Sí, sí, orgulloso. Porque sabes que tu granito de arena está ahí. Ya sea, si tú no fueras Marlarín, ¿qué hubiese sido? A mí me gustaba mucho la onda esta de los músicos. Pero a mí me gustaba que la gente supiera cuál era el instrumento que era. Ya me gustaba la guitarra, me gustaba el saxo. Ajá. ¿Tienes a alguien que agradecerle por tu carrera? ¿Alguien que te haya apoyado muy fuerte? Primero mi mamá. Primero mi mamá que como... La que iba conmigo a todo. La que me apoyaba en todo. Yo le decía, mamá, yo quiero esperar algo, déjate. Mamá, yo quiero... A mis vecinos que me apoyaban también. Al principio era la talla esta. Eh, bailarín. Vas a ser... Sí, muy bueno. Después... Eso fue un cambio radical. Porque era el bailarín de mi zona. Él, ¿sabes? Sí, sí, claro. Eso fue lo que tenía también el power. Exacto. Los maestros. Desde Elisandra, Gretel. Muchos, muchos maestros. Hasta que llego a nivel medio. En nivel medio también mucha gente me ha apoyado. Otras no. Otras como... Como es la vida, ¿sabes? Que no cuestan por ti. Pero otros sí apostaban. Estuviste en Danza Nacional de Cuba. Y ahí, después de eso, me voy para San Temprano de Cuba. Bueno, fui a un concurso, a la primera edición de la Indentina Quintana. Sí. Y Miguel me dijo. Y fue como, te llevo conmigo. Oh, qué bonito. Y ahí le agradezco mucho a Alfredo Velázquez. Porque normalmente cuando uno estudia, debe hacer el servicio social o la práctica en su provincia. Alfredo dijo, tranquilo. Yo lo preparé a ustedes para esto. Y el amor, Javier Julio. Y yo lo encuentro. Llévense lo que yo... De lo demás me ocupo yo. Hablando de Alfredo, que te iba a preguntar. Cuando te enteraste de la muerte, ¿cómo fue ese momento cuando supiste de la muerte a Alfredo Velázquez? Ay, eso fue fatal. Fue muy duro. Porque estábamos de gira nacional, con Danza Contemporánea a Cuba. Y primero nos llega la noticia, desgraciadamente, de que el padre de Javier Aguilera había fallecido. Y eso fue un hueco ahí en ese momento, ¿no? Pero entonces, cuando digamos, de recorrido hacia Huantano, Javier, nos dan la noticia de que Alfredo Velázquez había fallecido. Y nada, eso... Eso es fatal. Porque ese tipo, sabe, Alfredo fue nuestro mentor, por siempre. Aunque no nos viéramos, aunque no habláramos. Él siempre nos apoyó. Y gracias a él es lo que somos ahora. Él siempre nos decía, ustedes tienen un alma. Nunca muten. Pueden cambiar, pueden evolucionar. Pero eso, esa esencia, es la de usted. Eso no puede cambiar nunca. Y nada. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que la vida es dura, a veces. Qué muy buenos bailarines creó. Y que el chico estaba de madre. Sí, él estaba... Yo creo que él era muy, muy querido por todos sus bailarines. Por todos. Creo que eso fue una pérdida que marcó a muchos de esa época. Y bueno, a muchos actualmente, porque es que se habla mucho de Alfredo Velázquez, se habla mucho del trabajo que hizo. Se habla mucho. Tengo la triste risada porque, de verdad, fue una pérdida fuerte. Cuando llegas a La Habana, comienzas a bailar en Danza Contemporánea de Cuba. Habla un poquitico de eso porque sé que también estás ahora en Acosta Danza. A ver, sí. Cuando... Yo tuve la oportunidad de participar en el primer concurso, Ernestina Quintana. Sí. Y ahí es donde me ve Miguel Iglesias. Y me mira así y me dice, ¿te has comido para La Habana? Pero que la sorpresa fue que no era yo solo. También que estaba Julio León y estaba Javier Aguilera. Y nos miramos los tres. Los ángeles de Charly. Nos vamos, nos vamos. Y ya, gracias a Alfredo nos pudimos ir para La Habana. Y nada, cuando llego a Danza Contemporánea de Cuba, me encuentro con una súper familia. Todo el mundo era como súper atento con nosotros. Nos atendían. Nos guiaban. Nos daban los consejos. Y en Danza Contemporánea le agradezco a todo el mundo. Desde la cocinera Delia. Sí. Hasta Miguel Iglesias. Pero en eso está también la maestra Margarita Vile. Que también. Gracias a Margarita está entre nosotros. Ella era la de la batuta ahí. Ella era la que decía, bueno, tú ibas a ser bailarín. Esto es bailarín. Esto es lo que me parece. Y de pronto yo estaba sentado así y te decía, párate, hazme esta parte de democracia. Ya te decía, bueno, te vas a salir. Y también Isidro Rolando. Isidro. Que era como el que te miraba y te decía, si haces esto, te sale esto. Y ya. Eso era. Y si era tan lindo. Los bailarines. Los bailarines. Los bailarines. Janino Cedo. Gabriel Abusa. Noje Sedeño. Alberto. Y Joel. Eso eran como nuestros patrones a seguirnos. Y era como lo que hagan ellos lo hacemos nosotros. Y así. Y después de esto, conozco a Carlos Acosta gracias a una gira que hicimos de Topoloro. Sí. Por Inglaterra. Y le propongo irme con su compañía. Todavía uno siente el momento este de que tiene que haber un cambio. Un cambio. Sí, sí, sí. Probar otras experiencias. Exacto. Y ya cuando entré a Acosta Danza fue llevarme la esencia de danza y ponerle más colores a Acosta. A pesar de que Acosta trabaja mucho lo clásico. Eso fue. ¿Cómo pudiste adaptarte? Porque para un contemporáneo también es un poquito complicado. Sí, porque al principio le hacía mucho rechazo al ballet. El ballet clásico decía esto es antinatural, pero te das cuenta que el ballet es súper importante. Te limpia. Sí. Te da como imágenes, ¿no? El ballet te da imágenes para física. Sí. Te sirven para cuando bailas contemporáneo y vuelves. Exacto. Sabes dónde tienes que ponerte, cuáles son los frentes, cuáles son las posturas físicas. Exacto. Sí, sí, sí. La posición de los pies, esas cosas. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que danza no te coloca? Sí te coloca, pero en danza se usa más el friquismo. Sí. Lo más contemporáneo. Y eso también yo pude experimentarlo a través de Anita, porque Anita lo que sabía era ballet clásico. Sí. Y ahí vi una bailarina de ballet clásico y dije, vamos a ponerle contemporáneo a esto. Entonces ella también de cierta forma te aportó algo a ti. Mucho. Mucho. Era como yo imaginarme algo para mí y ahí lo llevaba ella. Hazme esto. Hazlo esto. Ani, tú sí te ves bailando toda la vida. O has pensado estudiar otra cosa, otra carrera, te ves bailando siempre. Y vas a ser maestra de baile como tu mamá también. Sí, me gusta. Oye, porque tu mamá es tremenda profesora de ballet. Óyeme, Ana, 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 la profesora de ballet. Es que el niño no ha pasado por las manos de Ana. Así es. A mí es que alguien me dice, no, porque yo creo que mi niña aprenda a bailar. Clásico. Es con Ana. Es con Ana. Ahí va a ir para 17 y 14. Tremenda promoción, Ana. De verdad, tremenda profesora de ballet. Mira ahí, a su hija de verdad la ha formado súper bien. Y de casa de Yuli nadie se va sin bailar. Ok. Pero antes de ir, ¿no tú tienes novia? No. Mmm, chicas, está libre, soltero y sin compromiso. Pero no estás pa' eso tampoco. Pero yo tampoco estoy. No, estás ahora concentrado en tu carrera. En mi carrera y mi hija y mi familia. Sí, sí, sí. Entonces, caballero, no busca novia. Qué peña. No importa. Si llega algo como debe ser. ¿Cómo debe ser tú, tu novia? ¿Cómo quiere que sea? Ven diciéndome. Ven diciéndome. ¿Cómo te gustan las chicas? Ni idea. Ni idea. Tiene que tener algo. Tiene que... Más espiritual. Es algo más... Va más allá de lo carnal y de lo físico. Sí. Es algo más espiritual, digo yo. Ay, mira. Se me olvidó hacerte una pregunta. Esos bailes que se bailaban tanto en Guantá. Yo soy de Santiago de Cuba. Aquí todo el mundo sabe que yo soy de Palmatoriano. Santiago de Cuba. Y en mi momento, cuando yo estaba más joven, más joven aún, se bailaba un estilo que se llamaba Butterfly. Butterfly. Sí. ¿Eso sigue? Eso ya caduto. Mi madre. ¿Cómo se llama ahora? Se llama Marrano. Ay, mi madre. ¿Cómo se llama Marrano ya? Se tira un poco así. ¿Cómo es? ¿Cómo es Marrano? Estos son influencias jamaiquinas. Ajá. Que era como el baile reggae, pero entonces a eso tú le ponías como un poco de swing reggaetonero. Ajá, ajá. Pero usted está ahí. Ajá, ajá. Y yo digo, mira, entonces vamos para allá para el otro ser porque como saben nadie se va sin bailar. Ok. Y yo quiero ver a esta hermosa muchacha bailando y también a ti. Entonces vamos para allá, chicos. Vamos a tirar unos pasillos. Vamos para allá que la música ya canse. Te puse los collares de tu amanecer y se bañó la luz en tu figura. Te sembraste misla y me crecieron alas. No te marches mañana, si no te apuras. La Habana en mí se sienta, pues todo la tormenta. Pero tú siempre besas sus heridas. Mi ciudad sin colores, ve cómo me enamoras. Sembrando nuevos versos en mi vida. Confía en mí, cámbialo todo. Cambia el cielo por el mar, para volar en la tierra y en el aire chapotear contigo. Confía en mí, cámbialo todo. Ay, amiga mía, yo sé que te enamoraste tú del vuelo del toncoro. Confía en mí, cámbialo todo. Sé naturaleza y busque mi rareza, que brilla un tesoro. Y cámbialo todo. Confía en mí, cámbialo todo. Ay, y riégala, riégala, riégalo, riégalo, que yo acomodo. Naufragüe en las mareas, que surcan tu piel. Aroma de mujer, rezo a la vida. Que tú sigas latiendo con este niño torpe. Pero que encuentre el norte en tus pupilas. Mi mundo de arabescos suele ser imperfecto. Porque la perfección es aburrida. ¡Dios mío! Pero cuánta emoción. Yo tengo la piel erizada, de verdad. Porque ha sido súper, súper emotivo lo que ustedes han hecho. Se ve que tu mano está puesta sobre el cuerpo y en la danza de esta niña, porque es espectacular. Yo me he sentido súper, súper contenta de tener a estos dos grandísimos bailarines aquí en la casa de Yuli. Pero ahora que están sudaditos, yo quiero invitarles a mi cocina. Ok. Porque allí tengo un juguito de guayaba. ¿Te gusta el jugo de guayaba? ¿A quién no le gusta el jugo de guayaba? Vamos para la cocina a tomar un juguito conmigo. Mi vida, confía en mí, cámbialo todo. Cambia el cielo por el mar, para volar en la tierra y en el aire chapotear contigo. Confía en mí, cámbialo todo. Ay, amiga mía, yo sé que te enamoraste tú del vuelo del tocono. Confía en mí, oye negra, yo te amo. Sé naturaleza y busque mi rareza que brilla un tesoro y cámbialo todo. Confía en mí, cámbialo todo. Ay, y riégala, riégala, riégalo, riégalo que yo acomodo. Náufrago en las mareas que surcan tu piel.